Club Media Fest, Sideshow Tus youtubers favoritos en vivo Luzu, El Chuyucal, Negro Dab, Kion, Trueno, Anderdan y Chino Castro 13 de Octubre, Teatro Colonial de Avellaneda Entradas a la venta en tuentrada.com y la boletería del teatro Preventa exclusiva con Banco Provincia desde el 13 al 19 de septiembre Vos sos parte de esta comunidad Auspicia Banco Provincia Producen Club Media Network y Phoenix Entertainment Group